Música Cada año generalmente cuando se acercan estas fechas empiezan a someter todos los informadores a una serie de preguntas Y generalmente tienen una relación con el festival que se celebra anualmente de Eurovisión Debe ser por eso de que alguna vez yo tuve la suerte de rebote ganar un festival como este Que se va a celebrar el 5 de mayo En estas fechas o estoy en América o estoy de vacaciones O llega la Semana Santa porque esto oscila Y no suelo haber oído a fondo la canción que va a Eurovisión O no conozco demasiado bien a los intérpretes Pero en este caso me han llamado los amigos de Y Sin Embargo Te Quiero Y realmente vengo muy convencida a felicitar desde aquí a los componentes del Grupo Bravo Que este año nos van a representar en Eurovisión Y a decir públicamente que me parece muy acertada la elección Que Lady Lady me parece una canción muy oportuna para un festival En una habitación Buena a los autores y a todos los componentes del Grupo Bravo Que haya muchísima suerte Hasta pronto El programa y el espacio de película No lo dejen de ver Porque va a estar este espacio dedicado a Vodfos Vodfos es un gran coreógrafo, director Y tiene en su haber películas musicales tan importantes como Lenny, Cabaret y All That Yeah Así que les esperamos el jueves a las 8.30 para todos los amantes del cine musical con Vodfos Para todos los amantes del del canto y de la ópera hay una importante transmisión Se va a transmitir la ópera Feide de Mozart Desde el Festival de Viena y en el Teatro Handelwein Dirigirá la orquesta el gran maestro Leopoldo Hager Delante de la Sinfónica de Viena El sábado no vamos a tener a ninguno de nuestros vivos del del canto A los que estamos tan acostumbrados a ver en los grandes teatros del mundo En esta transmisión Pero de cualquier manera le recomendamos a todos los amantes de la música Que no se lo pierdan Que no se lo pierdan